Los políticos son unos ladrones. Hoy Argentina está entre los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir que la cuarentena no sirvió para nada. Esperá que se abra la economía, ¿sabés cómo se va a recomponer la velocidad del dinero a los niveles normales? Y cuando empiece a subir todos los precios y el tipo de cambio se vaya al culo del mundo, ¿Vos qué crees? ¿Que la gente se va a caer en peso? Olvídate. ¡Bum! Los individuos comenzaron a despertar. Es nuestra misión contarles que el camino es el camino de la libertad. ¡Bum! 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 ¡Bum!